LUCERITO LUCERITO Porque has perdido tus raros encantos Allá muy lejos se escucha tu llanto Una tarde me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos divisé un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Alto muy alto volé confundiéndome en la niebla LUCERITO LUCERITO Porque has perdido tus raros encantos Allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO Porque has perdido tus raros encantos Allá muy lejos se escucha tu llanto Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Como un altar gigantesco con mil velas encendidas Y un lucero que lloraba por su amor a una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida LUCERITO LUCERITO Porque has perdido tus raros encantos Y en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO Porque has perdido tus raros encantos Y en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO 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 Porque has perdido tus raros encantos Y en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO Porque has perdido tus raros encantos Y en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO 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 Porque has perdido tus raros encantos Y en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO Porque has perdido tus raros encantos Y en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto LUCERITO